¡Hola! Soy Ana Hanna Cuchegas y estamos aquí con otro capítulo de Crash Against Dead Titty Hood y por desgracia estos capítulos se retrasaron porque mi programa que suelo usar para grabar el juego me trolleó no grabando mi voz y la verdad no entiendo bien por qué no grababa mi voz era un problema súper extraño pero se supone que ya se arregló tuve que configurar la forma en que grababan los audios poniendo en primer lugar el micrófono y en segundo el sonido del juego cuando en realidad antes estaba primero el sonido del juego y después mi voz y esperamos que esta vez sí se grabe y estamos aquí jugando como otra persona como Ana que es el que creí para poder jugar porque me emocioné tanto en el Ana Hanna Cuchegas que terminé jugando más de lo que debía así que vamos a darle a jugar que se cargue y nos vamos a encontrar en donde nos habíamos quedado en el oye donde se me surgió ese problema de que no se me no se había grabado bien no recuerdo hasta bien donde donde habíamos llegado sé que íbamos a llegar aquí y tenía que poner las comunicaciones y demás y aquí tenemos esto y oh cierto me había olvidado de ponerle la gasolina menos mal que revisé la inventaria porque ya iba inmediatamente a intentar arrancar y no iba a arrancar y ya ve aquí y las coordenadas serán uy donde están oh aquí ochenta y ocho treinta y tres ah no te salvas dependen, era más rápido yendo por aquí y treinta y tres listo y vamos a seguir y no salimos aquí y se está ya la escalera justo delante de mí creo que sólo quería asustarme Disfruta de un estremecedor sadismo a base de poner obstáculos en mi camino Y después vigilarme para ver si lo supero Y no quiero decepcionarle Yep, yep Y vamos a necesitar esto Esto también Y esto, ah sí, cierto, la cuerda La cuerda Ahí está Esto creo que podía sacarlo Sí, podía sacarlo Ok, acá sí, ya sé que hay algo ahí Como dije, lo volví a jugar, así que más o menos Oh, cierto, me había olvidado de eso Más o menos sé en dónde están las cosas Aquí está el castillo Red Castle Hace 50 años era famoso en todo el mundo por su lujo El juego y los estragos del tiempo le despojaron de su gloria Aunque en dicios de su antigua grandeza son visibles debajo de los restos carbonizados y la excesiva vegetación Como decía, ya estuve más o menos jugando Así que ya más o menos sé como O sea, la cosa y todo Ah, todo mojado Y eso, necesito Algunas cosas Esto 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 Ah, sí, la llave era esta, creo Sí Algo más que se puede obtener por aquí No Creo que no Voy a tratar no más llamen mucho Y obviamente otra vez me olvide de poner el indicador Pero tiene tiempo Tiene tiempo puesto Realmente son creepy En un momento como esto Cada segundo cuenta Ya está bien Dice Estoy cansada de encontrarme maniquís desfigurados Me gustaría encontrar al menos a una persona viva Esto Ahí necesito otra cosa Aquí tampoco puede ser nada hasta que no Oh Creo que Eso sí No sé si soy Está por aquí también Ahí está Ah, no, no lo tengo todavía Lo hiciste de nuevo Continúa Falta la parte con forma de corazón Y voy a usar esto aquí No tengo todavía lo que necesito Pero ahí Y aquí también necesito algo Que se tarda en conseguir Tengo que hacer retroceder aquí Tengo que ponerle esto Luego usar esto Y luego esto Sí, todavía me recuerdo Porque estuve haciendo esto hace no mucho Así que todavía tengo intacta Algunas cosas Listo Y ahora A buscar Aunque bien Conseguimos el hacha Lo que vamos a necesitar Luego para la parte donde Vimos Y me falta todavía uno Aquí Oh, cierto Esto Aquí necesito A ver Déjenme ver Revisar Tengo que sí o sí Hacer esto Y aquí Y aquí Y otra vez Oh, cierto Aquí Ibo usar la vela Pero necesitamos La vela No puedo girarlo No puedo girarlo Porque le falta una parte Nunca necesito algo Lo voy a buscar Aquí No puedo girarlo Y aquí Ahí está bien, contemos lo que necesitamos, el gacho Y aquí tenemos que regresar, creo que no tengo, o si esta es la llave de aquí, no No, si esa no sabe, y aquí tenemos esto porque no es más de nada Y necesito ahí una cosa por ahí Contrar, así que tenemos destornillador que no necesitamos aquí Así sacamos este corazón Y también lo vamos a necesitar aquí, para poner esto Y comenzar a hacer esto Y el fotón Bueno, necesitamos algo que lo encontramos, creo que estaba aquí dentro No, no estaba aquí adentro ¿Dónde estaba? ¿Qué es este atajo, caparucita roja? Ok, sí, igual iba a bajar Estaba aquí lo que necesitamos El botón del segundo piso Y aquí vamos a poner esto, y me falta solamente una cosa Que no sé cuánto vamos a tratar en conseguirlo Vamos Ok, bien Bien, esta vez que he ido calculando más o menos hasta dónde para grabar Ah, cierto, lo que ya no es esto Y esto lo voy a necesitar más adelante Eh, ahí necesito una pala Y también la he destruido Acá necesitan un punto de mis fotones Y sí, es muy escalofriante esto Esta mes no me asista, la otra vez que tuve que hacer esto me asista No, no la pregumera, la segunda mes necesitan No me gusta la gente que revuelve mis cosas Y otra vez se gusta No, no la pregumera Ok, bien Encontramos ya una de las fichas Ahm Oh, oh No, espera, me faltan cosas Ahm Tengo para afuera Y para abajo Y para Vamos a poner el botón de abajo Aquí Pero no funciona porque tiene un sello especial Así que vamos a ir al segundo Al primer piso Y vamos a ir a Aquí abajo Oh, tengo para buscar Ok Ahora busco Oh, sí La posición del lobo Vamos a buscar Ok, conseguimos un pante Y vamos a dejar por aquí Antes de... Ay, no Antes de volver esto Nos quedamos aquí Por fin encuentro una pista Sobre cómo resolver El problema de la gárgola Debería regresar al muestre Y abrir el escondite Y dejaremos por aquí Este capítulo Si les gustó Dejen un like Si les gustó Mucho, mucho, mucho Mucho Agreguenlo A su lista de favoritos O a su lista especial Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse Si no les dan Para ver Más videos De Cruel Game O mis otras series Y nos vemos Hasta próximos videos Bye, bye Pachipachum 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 Pachipachum